Muchas gracias, estoy con Jimena y Silvana que nos van a contar qué es ANIMA. Bueno, gracias por esta nota. ANIMA es un bachillerato tecnológico, nosotros somos una organización social que brinda formación técnica de acceso gratuito para jóvenes que viven en contextos socioeconómicos desfavorables. Y bueno, lo hacemos con una modalidad que es relativamente nueva, desde el 2016 nosotros estamos acá, que es la formación dual, que es la dualidad entre espacios de aprendizaje. Los jóvenes aprenden en el aula como un liceo normal, pero también en empresas formadoras donde hacen prácticas formativas remuneradas y bueno, eso tiene una alta motivación los chiclines porque ellos ven que lo que están aprendiendo en el aula lo aplican en la empresa, extienden sus redes de contacto y logran culminar el bachillerato con dos años de experiencia laboral, imaginate. Y eso habilita que sigan estudiando y que terminen con oportunidades de inserción laboral. Y ya estamos en nuestro séptimo año, regresaron cuatro generaciones, tenemos muy lindos resultados, muy lindas, digamos, historias, digamos, de los jóvenes que han pasado por acá y que bueno, ahora están en el aula estudiando. Bueno, a propósito de eso que contabas, estamos acá en el patio, pero yo ya estoy viendo las clases con un montón de alumnos. ¿Cuántos alumnos aproximadamente tienen? Nosotros tenemos 150 alumnos, somos una ONG, nos financiamos con donaciones, este es un espacio hermoso que nos dieron en Comodato acá en el centro de Montevideo y los jóvenes vienen de todos los barrios periféricos de Montevideo, algunos de Canelones, de San José y bueno, es una propuesta de tiempo completo. El primer año es tiempo completo en el aula y después, en el segundo y el tercer año, de tarde se van a las empresas formadoras a hacer sus prácticas formativas. Y esto de la formación dual lo que habilita es que ambos espacios, como ambos actores, la educación y el sector productivo, trabajemos juntos en el desarrollo de ciertas competencias, ya sea las transversales, las habilidades blandas, como las técnicas, porque nosotros formamos en dos orientaciones, en lo que es tecnología, con el foco más de programador, desarrollador web, y después en una orientación más de administración, donde los jóvenes, bueno, entran a empresas a trabajar en el área, en diferentes áreas, digamos, contables, financieras, marketing, gestión humana, y bueno, hoy estamos en un momento donde ya se inscribieron los jóvenes para el año que viene, o sea, ya tenemos una nueva generación que empieza el año que viene, estamos terminando de definir el proceso con un sorteo al final, y estamos en un momento de salir a convocar a empresas a que se sumen. Entonces ahí la invitación y esta oportunidad de extender el mensaje, todos los que tengan una empresa, trabajen en una empresa, conozcan una empresa, bueno, de conocer a Anima en nuestra página web, o escribirnos un mail, acá está Silvana, que bueno, que trabaja con las empresas formadoras, y que nos puede contar un poquito más. Justamente Silvana, te quería preguntar a qué tipo de empresas apuntan, y está bueno destacar lo que nos decía Jimena, que esto es una ONG, o sea que para los chicos, los que vienen, es gratuito, entonces se necesita del apoyo de las empresas para que esto también pueda funcionar, y que sea posible una realidad. Sí, bueno, gracias Nadia. Bueno, las empresas, digamos, formadoras que son parte hoy de la propuesta, son empresas como bancos, de la construcción, del rubro farmacéutico, de servicios contables y financieros, y empresas más abocadas a lo que es el mundo de la tecnología, empresas de desarrollo de software o infraestructura, y bueno, en ese sentido la invitación es a que las empresas puedan ser parte, digamos, abrir sus puertas a recibir algún aprendiz, digamos, de ánima, y bueno, trabajar en conjunto, en poder hacer algo, digamos, que agregue valor a la empresa, o sea, bien vinculado a lo que son las tareas y el negocio, y también por otro lado, que agregue valor a lo que es lo que los chicos aprenden acá en el aula, que puedan aplicar sus conocimientos, digamos, en estas empresas también. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a decir a la página web o algún contacto para aquellos que están mirando y se quieran acercar, ¿cómo pueden hacerlo? Bárbaro. Es www.anima.edu.uy, es nuestra página web, y ahí está toda la información, está actualizada, así que pueden ahí conocernos más, y cualquier cosa nos manden un mail a info.anima.edu.uy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, así que queda hecha la invitación para todas las empresas que se quieran acercar a esta gran iniciativa de Ánima. Muy bien, Nadia, muchísimas gracias.